y hey verdolagas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno atlético nacional ya empezó a mover el mercado de fichajes después de esa trágica eliminación de la de los cuadrangulares finales y pues hay un extremo que le llamó mucho la atención a las directivas se trata de edwin torre jugador que limitan alianza petrolera que si no ocurre nada extraordinario llegaría al verde pues en calidad de préstamo con una acción de compras de derechos deportivos así que pues lo más probable es que este extremo llegue a jugar atlético nacional debería aportarle mucha agilidad mucho desborde por banda y pues sinceramente siento que le hace falta nacional también es es incidente mencionar que las directivas pues digamos para ese semestre lo que será el siguiente año no no van a hacer digamos una contratación abismal porque la idea es seguir leales con seguir dándole continuidad a los juveniles porque todos sabemos que esto ya pasó de ser un proyecto deportivo ya pasó a ser algo de respetar la jerarquía respetar la historia técnico nacional sino más en un proyecto económico que beneficie a cuántas personas así que pues no nos hagamos faltas esperanzas y jugadores de talla grande con gran reconocimiento con mucha jerarquía lo más probable es que no lleguen al verde porque su intención reitero es darle mucha más continuidad a sus juveniles así que pues lo más probable es que en el siguiente semestre verá veramos o vamos a ver las mismas caras jugando con atlético nacional esto por otro lado otro jugador que se encuentra eh va a quedar libre ya para el año dos mil veinticuatro es Cristian Zapata todos sabemos el presente del futbolista todo lo que aconte todo lo que aconteció este este jugador en momentos decisivos con el verde eh mucha inseguridad mucha imprecisión y pues digamos esa ha sido una de las causantes de pronto de no continuar con sus servicios atlético nacional por otro lado una noticia que sí eh pues me hubiera gustado que este futbolista se hubiera desarrollado un poco más en el verde es acerca de Tomás Ángel eh puede ser futbolista todos sabemos que cuando jugó aportó mucho cuando estuvo en la en la con la selección colombia también pero pues digamos que no es atracción de las directivas quien sabe de pronto hay otras intenciones en particulares se hablaba que no quisieron vender sus derechos deportivos y pues ustedes saben que a ellos les interesa más poder tener retener a los jugadores y poderlos vender que pues que ellos actúen por por forma libre así que pues esos dos futbolistas no van a continuar en el verde el siguiente año y pues estaremos de igual forma informando todo lo que pase todo lo que se vaya moviendo con el verde así que por eso los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y recuerden soy del verde soy feliz